Muchachos del VAR, no se enamoren, por favor, hagan jugar el partido rápido, fue clarita la jugada, terminenla ya en Ezeiza, ¿sí? No sé si se aburren, quieren participar, qué sé yo, ¿viste? Es clarita la jugada, terminémosla con eso. Ojo que soy defensor del VAR a muerte yo, ¿eh? El VAR es necesario en el fútbol argentino. Se acaba Damián Píriz. El problema es creer que es una chica de 17 años, ¿viste?